En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, bienvenido. Libra, si deseas tener una atención personal particular, por favor, entre Arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Libra en el amor. A ver, hombre de Libra. La relación sentimental está tambaleando. Mucho cuidado. Por ambos lados, ¿no? Hay cierto desconcierto, incertidumbre, dudas. No sabes si tus sentimientos son verdaderos, si estás queriendo, no estás queriendo. Entonces, sería el momento oportuno de hacer una tregua. De no separarse definitivamente, pero no tocar ningún tema. Para que pueda cada uno de ustedes evaluar sus sentimientos con sinceridad, de manera transparente, para que puedan decidir a futuro. Pero de manera muy tranquila, muy sosegada. Como a Libra le gustan las cosas. Mujer de Libra en el amor. Mujer de Libra, estás muy celosa. Estás airada. Estás haciendo un problema muy fuerte, muy severo en tu relación sentimental. Tus celos no tienen fundamentos. No hay adversaria. No hay nada de eso. Lo que sí está sucediendo es que quien te acompaña en el amor se está cansando, se está aburriendo de tantos reclamos, de tanta investigación. Estás surgando de repente en la billetera, en los mensajes de celular. Y no está pasando nada. Así que ten mucho cuidado. De ti depende que esta relación siga adelante. En lo laboral hay una mujer, una dama, que va a impulsar a Libra en el trabajo. Lo va a guiar y le va a servir a Libra de un apoyo incondicional de esta señora, de esta persona que apuesta por Libra en el trabajo. Así que déjate guiar porque eso te va a servir más adelante para crecer, para expandirte. Muchas gracias por acompañarme.